De los indígenas y españoles, grandes de herencia cultural de Puebla, Estado lleno de religión y misticismo y casa de la famosa China Poblana. Bajo la dirección del profesor Humberto Olvera Caballero, el grupo de danza Cochini, quien presenta Danza de Arcos y Tejedores de Puebla. ¡Te quedemos con ti! Puebla 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!